Hola gente, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos aquí para jugar al Mirror's Age con todo el hype que tenemos del Mirror's Age Catalyst que ha salido ahora nuevo, después de 10 años, 9 años vamos a dar la nueva partida y vamos a elegir la dificultad normal porque quiero pasármelo bien y para mí este fue el primer juego precursor del parkour esta ciudad solía palpitar con energía, era sucia y peligrosa pero vital y extraordinaria ahora es diferente al principio los cambios fueron lentos, muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más eligieron lo más fácil, pero no todos y a los que no se conformaron los marginaron y... los criminalizaron y ahora son nuestros clientes nos hacemos llamar Runners existimos en el límite entre apariencia y realidad el filo del espejo evitamos los problemas, la atención y los polis no nos molestan los Runners vemos la ciudad de otra forma, vemos el flujo, los tejados son caminos y los conductos, posibilidades y vías de escape el flujo nos hace seguir corriendo, seguir con vida vale, bien... si nos dejen, visión, sí, aceptar vale, ya, vamos para allá esto podemos pasarle por debajo con el Sith creo que me acuerdo de los controles, no es tan difícil esta es nuestra compañera vale, vamos a seguirle esto es para enseñarnos básicamente los movimientos típicos, aunque yo ya lo sé vale, vale, esto es típico hay movimientos nuevos en el Catalyst, ya estoy deseando probarlo tenemos buena pinta, vale, no han mantenido suficiente el Sith ahí vale, el mío puede pasar por debajo o por arriba, vale no, solo por arriba, vale pensaba que solo por abajo también podía la puerta, el clic derecho del ratón izquierdo, perdón vale, mantener el equilibrio con el aire fácil, 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 fácil nada seguimos y tenemos que ver lo que hace, vale voy a intentar que sean capítulos de media hora porque el juego creo que dura unas 4 horas, más o menos no me acuerdo, sinceramente vale, ahora estábamos, por la colinza y era por aquí pipiripipi piripi 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 pirate estamos aquí vale vale esto es un wall round que se llama un salto Y antes me dedicaba a hacer un poco de parkour, ¿vale? O sea, que sé algunos movimientos de parkour Así que no es tan difícil Vale, ahora por aquí Pi, 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 pi Dicen que el Catalyst, el juego, este nuevo juego de Electronic Arts Es más un mundo abierto, por lo tanto es más fácil perderte La típica tirolina Por Dios, la echada de menos Vale, guay, y salta ahí Tendré que soltarme, no me acuerdo Hola, ¿qué he hecho? Vale, perfecto, ¿vale? Vale, pues subimos la tirolina A ver, la puta madre Vale, fácil, fácil, ishi, 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 limón, squeezy La arena ¿Pero si te puedo ir a grabarme a comprar los compañeras? Eh, what? Ah, vale, 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 vale Ya se ha fallado, casi No haces el shift Mantener Eh, vale Esto es lo que me fallaba siempre Perfecto Ah, what? Vale, 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 vale Bien, 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 bien Pues nada, seguimos Seguimos a la compañera Que nos han metido Vale, hija de fruta Vale, los movimientos están muy bien encadenados Si me gusta Aquí estamos Vale, ¿listo? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Listo Uh, mancho que es que era mantener Vale Vale Patadas bajas Entran encadegando distintos movimientos y ataques para ser más eficaz en el combate Lo tendré en cuenta Muy bien, Faye Hagamos algunos desarmes Uh Solo por si acaso Vale 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 Y ahora que hago la pistola Hay un logro que Pasarse el jugo sin matar enemigos Tartén 2 Tartén 2 Sulta la pistola Recuerda lo que te he enseñado, Faye Si quieres que luchar Aísla a tus enemigos y ve uno a uno Vale, perfecto Te permite realizar un desarmes frontal cuando el arma se vuelve roja Y te hablo en el momento justo es muy importante Vale, perfecto Vale, fuera de arma Vale Ya estoy lista Te permite activar la cámara lenta cuando hay tiempo de reacción Vale Toma El kate que le ha metido en la cabeza Esta tía está flipando Diciendo Pero vamos a ver Ha tenido una lesión Y sigue ahí en pie O sea Está que flipa Vale, ya habéis entrenado bastante Chicas Ahora toca a correr Faye Tiene un trabajo para ti Cel, ponte en contacto con él Faye Avisa a mí cuando estés preparada Están los runners En Valencia hay muchos runners aquí Hasta luego, Faye Por el río, ¿no? Por el Gulliver Lo quiero deshacer ahora Quiero jugar partida Vale Vamos a empezar Tengo muchas ganas Muchísimas ganas Sí, 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 sí Electronic Arts presenta Vale, aquí te es un poco la introducción Vamos a saltarla ¿O no? ¿Qué hacemos? Sí, lo saltamos, ¿vale? Por el sitio financiero De acuerdo Vale 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 Por ahí Esto sí que me acuerdo Cuando jugaba En el mando O sea En el mando De la Xbox Pero poco más Buen trabajo, Faye Llevas un buen ritmo Sereste casi ha llegado Sigue hacia la torre de comunicaciones Pásale el maletín Y ella continuará Pásale el maletín Y ella continuará Salto de fe, ¿no? Tengo que meter Muy despacio No me acuerdo Vale Fallo mío Fallo mío Fallo mío Vale Voy a subir Por Dios Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien un nivel de física física de mi vida parece que la plasma va de camino el helicóptero les ha dado el soplo sé que sabes defenderse en una pelea pero centrémonos en el trabajo el cliente se va a cabrear y no entregamos jajajaja los maletines se esconden en puntos de recogida ustedes se echan por runners en peligro la imagen de un runner indicará uno intenta huir siempre de los enemigos bien, si lo que he intentado hacer no? no obstante, parece no mentar los acuños de Poe gracias a su reticorizada campaña Poe parece estar recontando distancias con Poe suelte el malecín y ponga las manos no, 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 no sal de ahí, cargolete no me vas a pillar ni de coña sal de ahí voy a conectar a Celeste ¿estás ahí, Cel? ¿qué diablos pasa? oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado vamos, trabajo aláos Save mine, camino prepárate para correr vale están disparando cuatro base van were この ven tú En teoría no me deberían pillar, ¿no? En la visión interna me puedes considerar los enemigos que te esperan. Aparecen resaltados en rojo, le hecha con ellos y es horrible. ¿Cómo que no? ¿En cambio de mi vida? ¿Cómo que no? Vale, desarmado. Espero esté tocada. Vale, pero la pistola no me interesa. ¿No te cae la pistola o todo esto? Me estoy disparando. Pues el paso para saltar. ¡Hostia! Para saltarme la animación, ¿sabes? Vale, vale, voy, voy, voy. No, 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 no. No, 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 no. No es la mejor idea, digo. Voy a tirarme por ahí. Vale, puso espacio. Ahí está. Hace un poco de tiempo. ¿Por dónde? ¿Por dónde sale? ¿Aquí no están los tío? ¿Aquí no estoy eh, tío yo? No sé exactamente por dónde tengo que ir Nada, nada ¿De dónde narices tengo que ir? ¿Saltar mi fiestero o qué tal? Vale Vale, va a estar acá, vale, va a estar acá Vale, va a estar acá, vale, va a estar acá Vale Bien, quince minutillos, vale Vamos a pasar nosotros por el capitulín Y nada, seguiremos con un segundo, vale Este juego es la hostia, a mí me gustó muchísimo al principio Y yo esperaba la secuela con muchas ganas Hubieron rumores de que... Voy a tomar la declaración a Robert Pope Hubieron rumores de que no iba a salir la segunda parte Sobre el robo de la semana pasada Informe al Teniente Miller Recibido, le daré el mensaje a Agente Connors Gracias, cambio y corto Hola hermanita ¿Estás ahí chiqui? Hola Merck ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces Bueno, intento dormir algo Ha sido un día duro Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza Me gusta que esté algo pasada Pasada, sí, lo sé Adiós man Si os dais cuenta, han dicho que los runners están un poco al margen de la ley, ¿no? Que los policías también pasan de ellos Disparos Todas las unidades al 56 de West Arland Drive Procedan con precaución A correr ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La pista Facilidad para subir tú Madre mía, yo hago eso y me rompo los brazos Vale, vamos a... Merck creo que era la compañera, ¿no? Puede ser Casi he llegado Este Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprimas Es mi hermano Qué buena visión de campo de visión, ¿no? Es mi hermano Ah, espere, si puedo averiguar qué está pasando, dame un segundo Por dios, que me hemos caído de un sitio chungo De vuelta Tengo que saber una forma de pasar ahí Ya, ya sé cuál es No acordaba Bien, ¿saltamos? Sí, saltamos Todo eso que se hace con la barra pasada Tengo la movida en Westerland En casa de Pou Supongo que es ahí a dónde vas Pero ten cuidado No sabemos lo que ocurre Bueno, si no te vayas a trangar mejor, ¿no? Sabías que te presentaba alcalde, ¿verdad? Por fin alguien que podía cambiar las cosas Vale, perfecto Vale, muy bien Vale, perfecto Vale, muy bien Vale, muy bien Vale, muy bien Me encanta, me encanta este culo, la verdad es No sabe por hacerla No sabe por interactuar con botones Vale Uh-huh, 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 uh-huh Vale, perfecto Vale, pues subimos a la planta Upper Plant Arriba y todo Está super guay En serio, os aconsejo que os lo compréis Está por 15 o 20 euros No recuerdo ahora mismo Yo es que ya lo tenía hace mucho tiempo Si te atascas Necesita ayuda, mantén alt Izquierda Y das la dirección correcta A ver Al de izquierda No intentes salir Balazos Soy un runner ¿Qué podéis hacerme? No tenéis Nada que hacer contra mí A ver No era la función de chichas Deberías poder salir por las oficinas financieras Mierda Podría haber subido por ahí Pero soy tonto Y Lo he hecho mal todo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Alguien la he perdido Dios, me han fulminado Vale, bien Mierda Mierda Vámonos 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 Vale Vale Estoy viendo algunas Estoy viendo algunas Trabajas aquí Aquí Por la típica Por esto del 1 Que Dios Es que no puede No estoy de la vida De alguna forma Deberías poder salir por las oficinas financieras Por las oficinas financieras Vale Vale Mierda No he pulsado el chip Siempre se me olvida, tío Me agarra mucho porque es de mucha entusión en el juego Ahí está En serio Es que me corre Acá es lo que es lo que me corre Es que me corre Con el chute Ya No me voy Co來了 Babu No Noة He No 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 €O He No Mi No 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 Ese es el perro que anda contiguita Vale Vea el edificio de la CEC, te buscaré una calidad No corras a ver, o sea que no, que me salire, me queréis matar, me lo corré Vale 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 Poco malo que es una... no sé, quiero ir por aquí me apetece, no sé no sé por qué me he metido por aquí, la verdad lo mismo, ¿no? hola, compañero no, 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 si me mola vale guay, guay llevamos 25 minutillos muy bien, me encanta, me encanta espero que guste de apoyarlo, por favor apoyarlo compartidlo jugad si queréis si no lo conocíais, pues ya sabéis mismo, ¿vale? super cool el siguiente capítulo nos cantará un poco la historia, ¿vale? tienes mucho tiempo a ver dios me encanta el puntito, ¿vale? el puntito este que tiene... ahí, en el centro es justo lo necesario para ver quién está el centro, ¿vale? ni más ni menos ¿vale? no tienes mucho tiempo intenta rodearte fake, preparte leña para llegar a la plaza preparte leña para llegar a la plaza vale vale tengo que saltar que tonto estoy vale vale vamos, 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 compañeros noticia de última hora aquí en CPI News el abogado es candidato a la alcaldía, creo que... ha muerto el abogado es candidato a la alcaldía, ¿vale? puede que nos culpe a nosotros de ahí hace que me dispara creo que todavía no está bien, ¿no? intenta rodearte fake, preparte leña para llegar a la plaza no vale A ver Intentan costarse el paz, Bates, superador, se brindan Vale, bien Me están reventando No quiero mirar atrás Tienes que llegar hasta la plaza, Bates Hay un camino al revés de los túneles de ahí delante Me va super bien el fuego, macho Me va super bien y estoy muy contento Coge algo de aire y a correr, Bates Vale, con tú No quiero saber lo que tienes detrás, Bates Sigue corriendo Vale, vale Deberías poder salir del patio elevado ahí delante, en la plaza Crick se dirige al otro lado para pegarte de ahí Vamos a cerrar la puerta, hijo de puta Vamos a cerrar la puerta, hijo de puta Vale, un poco grave Ten cuidado Bien 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 desarmado Vale, hay otro ahí Voy a matarlo, ¿vale? Logro de no matar a nadie No tienen que matar a nadie Ya hui No tienen ningún partido No tienen nada Pero no tiene nada Pero no tienen nada Acá Que no tenemos nada En los últimos últimos días ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Es muy fácil esquivarlo, me daría a menos que sean más fáciles de esquivarlo. ¿Qué ha fallado? Policío, no vas a abrir. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Policío, me encanta y están armados. Y no han descubierto eso en la hostia. ¿No pasó ahí también? ¿Por qué? ¿Por qué? Viene mi... ¡Ay! ¡Córrelo! Creo que había una tigurina, creo que no me fijaba bien Vale, vamos a ver la animación Y cortamos aquí, vale, este es compañero nuestro, vale Otro runner Fijaos los detalles, eh Para tener nueve años en juego O ocho, nueve años, o siete, o diez No sé exactamente Los que están rotos y todo Vale Pues vamos a dejarlo por aquí, vale El siguiente capítulo seguiremos Por este episodio Y nada, espero que os haya gustado Vamos a dejarlo, a ver La muerte del senador este Ten cuidado ahí fuera Del alcalde, ¿no? ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen Y ahora tiene detrás a todos los polis O sea, Faith ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario El resto no estaba Lo único legible es Icaro, creo Y a lo más alto Efectivamente Sí, el mito de las alas Sí Al sol, se fundieron y cayó Adiós alas Adiós alas Adiós Icaro Adiós todos Si alguien ha oído algo Ya sabes quién es, Faith Ya Sé que ya no es un runner Pero tiene contactos No puedes evitarlo para siempre ¿Apostamos? ¿A quién? A Jackknife Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Esta primera parte Y lo dejaremos Vale, vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Pues es patio para saltar Y nos veremos en el siguiente capítulo En esta zona, ¿vale? Un saludo chicos Y hasta la próxima Faith Saluda ¡Hasta luego!